¡Suscríbete al canal! Ya son muchas las freces que han robado. Vámonos. Hacía varias semanas que no venías, Joe. ¿Qué pasó? Estuve muy ocupado. Hago todo el trabajo en la Fonderosa. Pero aún así no nos olvides, ¿eh? Descuida. Cocinas demasiado bien. ¿Saben? Si ustedes siguen charlando, esos cuatreros habrán huido. ¿Listos? Vámonos. Adiós, Javi. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Eh! Aquí fue donde vi a uno de ellos. Cleto, tú y Floyd, den la vuelta. Espérenlos al final. Yo y yo intentaremos hacerlos salir. Está bien, señor Cannon. Joe, ve tú por ese lado y yo iré por el otro. Pero ten cuidado. Aunque los vi cuando huían anoche, no sé cuántos son, aunque mucho ojo. Sí. Sí. Gracias. 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 ¡Beg, está detrás de mí, Beg! ¡Da la vuelta y sorpréndelo! ¡Beg, está detrás de mí! ¡Gracias! ¡Gracias! Me dispararon y disparé. Quien me disparó fue Burke. ¿Que Burke fue quien lo hizo? ¿Por qué haría él eso? Tal vez creyó que yo era un cuadrero como lo creí yo de él. No podremos aclarar eso. Él está muerto. ¿Están listos? Sí. Llamaré a Joe. No. Yo lo haré. ¿A don papá está preocupado por la actitud de Joe? También Joe. ¿Joe? Es hora de irnos. Ya lo sé. Joseph. Nadie. Ni siquiera Halley. Me culpa por lo que ocurrió. ¿Me pudirían si me culparan? ¿Lo crees? Joe. Lo que pasó, pasó. Nadie puede decirte nada que realmente te sirva de ayuda. ¿Por qué no me oyó cuando lo llamé? ¿Por qué no te oyó cuando lo llamaste? ¿Por qué no te oyó cuando lo llamaste? ¿Por qué estaba él allí? ¿Y no al otro lado? ¿Y por qué te disparó? Te sacamos con hablar de todos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quieres acompañarme? ¿Quieres acompañarme? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Joe tiene una gran suerte. ¿Por qué? No te comprendo. Pues Halley lo perdonó por... por el accidente. ¿Qué pasa? Oh. Sí. Creo que tienes razón. Parece que fue ayer cuando Joe cargaba los libros de Halley... mientras volvían de la escuela a sus casas. Ben, ¿tú sabes si había algún disgusto o rencor entre Burke y Joe? Burke se ponía muy pesado a veces. ¿Qué pasa? ¿Insinúas que lo que ocurrió no fue un accidente? La pregunta que te hice deberé contestarla luego yo a alguien. ¿A quién? A Booth. ¿Booth? Su hermano. Le telegrafié cuando murió Burke y él me contestó anoche. Debe venir de camino. Lleva cuatro meses en el puesto de alguacil de Abertrombie Flatt. ¿Aún sigue domando a la gente de los pueblos sin ley con su revólver? Pues sí, Booth Shannon nunca cambiará. ¿Tú crees que Booth... quiera vengarse? Ya sabes lo que eran el uno para el otro. No simplemente hermanos, sino que el ser gemelos idénticos los unía más. Sí. Entonces creo que no necesitas que te conteste, ¿no es cierto? No. 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 Guarda el coche y yo prepararé el café. Yo creo que es mejor que me vaya. Por favor, señor. No me gusta estar sola. ¿Qué? Bueno. Gracias. Bien. Está hirviendo. Lo sé, Joe. He decidido vender el rancho. Después alquilaré una casa en el pueblo. La que era de los chasers, ¿recuerdas? Es algo pequeña y hay que pintarla, pero no estaré mucho en ella. ¿Cuánto crees que deberemos esperar? ¿Esperar para qué? Pues para casarnos. ¿Estará bien seis meses? O un año. Ojalá no sea tanto. Yo sé que debemos tener cuidado. Tendré que seguir usando esos horribles vestidos negros y poner una cara triste. Y decir a todo el mundo la falta que él me hace. ¿No es verdad? Jali, ¿por qué te has figurado que tú y yo... Si no quieres hablar de eso, lo comprendo. Pero yo necesito hablar. Solamente contigo, claro, Joe. Sí, descuida. Nadie más se enterará. ¿De qué, Jali? Pero, qué tonto eres. Pero si quieres continuar simulando que todo... ¿Crees que lo simulo? Joe, querido... Jali, fue un accidente. Oh, claro, sí, eso. Oye, Jali, si se trata de una broma es muy pesada. La situación no se presta para eso. Joe, querido, te conozco y debe haberte costado a hacer lo que hiciste solo por mí. Jali. Pero lo entiendo... Jali, óyeme. Si yo no te adorara así, si fuera menos impaciente y si no fuera por mi afán porque nos casáramos, nada de eso hubiera pasado. Nunca quise hablar, tú lo sabes. Lo acepté solo porque estaba enojada contigo y quería hacerte sufrir. Oye, Joe, sé que fui una tonta, lo sé. Pero, querido, al fin he vuelto a ser libre y nos casaremos, que es lo que deseo con toda mi alma. Jali, ¿de veras has pensado que maté a Berg? Que lo hice solo para que nosotros nos... Joe, si te molesta, no hablaremos de hecho. Es que no hay nada de qué hablar. No lo dudes, fue un accidente. Yo no te quiero, Jali. No voy a casarme contigo. Querido, no disimules así conmigo. No lo maté a propósito y tú tienes que creerme. No, no vayas a creer que te acuso de asesinar a Berg ni pienses que voy a decirle al alguacil Cofi lo que creo que pasa. Siento que Berg tuviera que morir, te lo aseguro. Ojalá hubiera habido otra salida. Pero yo sé que no había más remedio. Hiciste solo lo que tenías que hacer. Sé que estás nervioso, querido. Con que siéntate y tomaremos café. Dos de azúcar y un poco de crema. Sé exactamente como te gusta. Oh, hola, Bush. Sentí que no llegaras a tiempo para el entierro de tu hermano. Si yo hubiera venido, hubiera él resucitado. Aquí nada cambió, ¿eh? Todo sigue igual. Excepto que tú imponías siempre el orden y la ley. Ningún criminal quedaba impune. Aún lo hago. No veo a ese Joe Cartwright aquí. Joe no quiso matar a tu hermano. Lo confundió con un cuatrero. Tu telegrama decía. ¿Tú crees que fue como lo cuentan? Lo creo. ¿Por qué? Porque Cartwright lo dice. No, porque no tengo razones para dudar. Joe no tenía nada contra tu hermano. Lee esta carta que me escribió Burke hace dos semanas. Léela. Luego dime que la muerte de mi hermano fue un accidente. Hola, ¿qué tal, Jali? Me alegro de verte. ¿Cómo estás? Bien, señor Cartwright. ¿Está Joe aquí? No, no, él fue a Skab y Fratz con sus hermanos esta mañana y volverá a la noche. Oh. Le diré que estuviste aquí seguramente mañana por la mañana irá a verte a tu casa. ¿Él le ha dicho Joe algo de nosotros? ¿De qué? De él y de mí. No. Entonces yo no le diré nada. Será mejor que él lo haga cuando quiera. Vamos, atrás, atrás. No quiero que le pregunte nada. No lo haga. Aguarde a que él se lo diga. No te preocupes. Adiós, señor Cartwright. Adiós. Adiós, señor Cartwright. Adiós. ¿Vos? Hola. Te asustaste. ¿Qué te pasó, Hallie? ¿Creíste que yo era un fantasma? ¿El alguacil Coffey no te dijo que yo venía? Polly, desde que supe lo de Burke, me he preguntado ¿Por qué no me telegrafiaste tú misma? Yo iba a hacerlo, pero... Pero estabas tan apenada y nerviosa Que no pudiste Debí haberlo comprendido Claro ¿Dónde las pongo? Burke murió y yo debo ayudarte a atender el rancho Puede ser Yo sé que Burke hubiera querido que fuera yo quien te ayudara Las voy a poner en el cuarto de atrás No es cierto No es cierto, Roy Ese Burke Shannon no confiaba en nadie, todos lo saben ¿Cómo puedes creer que Joe y Halle? Ben, eso no importa, lo que importa es que Buzz lo cree Y como soy el alguacil, tengo... ¿No has contestado mi pregunta, Roy? Oh, no, yo no lo creo, Ben No, pero... ¿Pero qué? Pues que sé que tu hijo Joe pasaba demasiado tiempo en el rancho de Cali Por el amor de Dios, Roy Joe y Halle crecieron juntos Desde que eran niños pasaban largos ratos jugando en el carlán ¡Oh, vamos! Tú sabes que todo el mundo creía que Joe y Halle eran algo más que amigos Y todos pensaban que algún día serían marido y mujer Lo que crean importa muy poco, Roy Pues debía importarte ahora por tu hijo, Joe Ya que muchos pensarán lo que Buzz está pensando ¿Viniste a hablar o a llevarte a Joe? Solo a hablar contigo y con Joe Pero le mostraré esta carta a ver qué dice de ella Yo... Perdona, Roy, es que... Es increíble Oh, sí, lo comprendo Yo sé de sobra cómo quieres a Joe ¿Cuándo piensas que vuelva de Scabby Flat? A la noche Tal vez tarde Pero si tú vas a buscarlo puede que lo encuentres en Payute, Paul Ben, yo no lo creo necesario Dile que vaya a verme a mi oficina mañana Él podrá aclarar este asunto Hemos tenido suerte en una cosa Y es que Buzz fue a verme en lugar de tratar de arreglar el asunto al solo Porque aunque Joe no es un mal tirador No podrá contra el revólver de Bush Shannon El señor me ha demostrado su gran amor Llenando mi cuerpo de llagas A Brooke le gustaba mucho el libro de Hobbes Por favor, no leas más ¿Qué te ocurre, Javi? ¿Estás nerviosa? Estoy cansada Disculpa, pero voy a acostarme Soy yo Quiero decir, el hecho de que esté aquí Recordándote a Roy constantemente lo que te pone así No Ya te pasará Lo olvidarás pronto Sí, pronto Ahora tú solo ves lo que ve toda la gente Cómo nos parecíamos Él y yo Pero después Comprenderás que Burke y yo éramos tan distintos por dentro como iguales por fuera ¿Por? ¿Sabes que él te tenía miedo? Sí, miedo, Javi Porque le temía todo lo de ellos Y también temía perderte Esa es una de las cosas en que nos diferenciábamos Aunque era mi hermano, yo sabía que no era el hombre que te convenía Era débil Y miedoso Nunca supo querer Me voy a mi cuarto Un momento Antes Rezaremos los dos juntos Debemos arrodillarnos a pedir Debemos pedir por Burke Pero yo no Pedir que sus debilidades le sean perdonadas Luego olvidaremos a Burke Y hablaremos De nosotros No, déjame sola Yo le odiaba a él Te odio a ti Eres igual que era Burke No, no es cierto Mírate si no Sí, tú eres igual Burke fue un animal Y eso eres tú Baja Te pareces a él en todo Eres como él Tú eres otro Burke Te odio Sí, apestas como él ¿Crees que no sé lo que tú eres? ¿Crees que no sé lo tuyo con ese joven Cartwright? ¿Y que no sé lo que él anda buscando contigo? Pues nunca será suyo Él va a ir a la horca Y tú lo mandarás allí No Irás a declarar ante el tribunal Y Dios desde allá arriba Va a ver confesar tu pecado Confesarás tu vergüenza Y dirás la verdad Que lo de Burke no fue un accidente Que Joe Cartwright lo mató Eso harás Luego volveremos aquí A esta casa Y tú serás para mí La buena esposa Que mi hermano quiso que fueras para él Así que Para que se salve tu alma Repite esto conmigo ahora Él mató a Burke Y no fue un accidente No, nunca lo diré Dilo Dilo Yo Cartwright Mató A mi esposo Dilo Mató A mi esposo Pasa Irás mañana A decírselo Al alguacilco ¡Ali! ¡Ali! ¡Jo! ¡Jo! ¡Ali! ¡Ali! Bien, entra. Tú sabes dónde duermes. Hola, ¿qué has levantado tan tarde? ¿Esperándote? Sí, ¿y por qué? Pues... es que... ¡Ali vino hoy! Y... ...a Burke para que ella y yo nos casáramos. Él está muy nerviosa con la muerte de él. Esa es la única razón que ella puede tener para decir eso. Nunca hubo nada entre nosotros, cosas de niños. Tal vez fui demasiadas veces a su casa. Ella está asustada porque ahora se siente sin amparo. Pronto se le pasará eso. Pues yo no creo que sea tan sencillo, Joe. ¿Qué quieres decir? Burke también se figuró que había algo entre ustedes. Y se lo dijo así... ...a Booth, en una carta. Decía que sospechaba que había algo entre tú y Halle. Que ustedes dos... ¿Qué? Sí, Booth... ...se la enseñó a Roy... ...y Roy la trajo para que la viera yo. Me dijo que vayas a verlo. Es verdad, no miento, papá, te lo juro. No es preciso eso. Pero Booth no cree que fue un accidente. Hola, Roy. Hola, Roy. Hablábamos del asunto. Ah. Iba a ir a verle mañana respecto a esa carta. No tenía que venir aquí a medianoche. No he venido por lo de la carta. Booth Shannon fue al pueblo hace un rato y... ...dijo que él y Halle habían discutido y ella luego huyó. Él creyó que podía estar aquí. Aquí no ha venido. ¿Discutieron por causa de la carta de Berg? No, es más serio que eso. De acuerdo con Booth, ella dijo que lo que ocurrió no fue un accidente. Yo también creo que eso es verdad. No entiendo por qué Berg volvió a disparar ese día. Después que me hizo aquel primer disparo, yo grité su nombre. Y no dejó de disparar por eso. Ahora creo saber por qué. Creo que estaba celoso y pensó que se libraría de mí matándome. Sí, debió ser eso, ¿no lo crees? Es posible, Ben. No lo niego. Pero no hay prueba de ello. Y Halle acusa a Joe. Halle no sabe lo que dice. Hable con ella y se dará cuenta. ¿Cuando la hallemos? Sí. Booth organizó una patrulla y salió a buscarla. Lo lamento. Pero debo llevarte ahora conmigo. No es necesario. Tengo que hacerlo. Ben Booth lo exigió. Lo siento. ¿Encontraron a Halle? Aún están buscándola. Toma tu sombrero y ven conmigo. Su padre está aquí. Todo está bien, Booth. Joe está en libertad por orden del juez. Sí, yo fui a Gold Hill y hablé con el juez del circuito. Si quiere que Joe siga preso, denúncialo nuevamente. ¿Apareció al fin, Halle? Sí, apareció. La encontramos muerta. Ahogada. Y tú la mataste. Ya no, ¿qué haces? Vamos. No pierdas la cabeza. ¡Vamos! 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 Tienes razón. Perdí la cabeza. ¿Cómo ocurrió? No, no lo sabemos, Joe. Creemos que al pasar por el sendero junto a la catarata, perdió el equilibrio y cayó. O la empujaron. No tienes razón para decir eso. Déjelo que nos diga lo que piensa. Yo no creo que este sea el lugar para... Esperemos todo ahora de una vez. No podrán. Ya no. Halle no puede decir nada. La mataron. Ya nunca podrá hablar. Lo hizo... el mismo que mató a Halle, su hijo. Halle sabía que iba a pasar por... Payute Folzanochi. Vaya a verle. Y cuando su hijo llegó y... y supo que yo... la hice confesar al fin. La mató para impedir que pudiera hablar... e informar lo que ella sabía. Sí. Lo hizo él. Otro accidente. ¡No! Ahórrese las palabras. No me diga que no tengo pruebas de ello. Lo sé. Halle no puede acusarse. Y ya no lo hará. Lo impidió él. Es lo que pasó. Joe la hizo callar. Y ahora queda libre. Yo pienso ir mañana a hablar con el juez Halleway... y le contaré todo esto. Al regreso iré a La Ponderosa. Joe todo se aclarará. No te preocupes. No hay pruebas contra ti. Y si mi visita al juez resulta como espero... ni siquiera van a someterte a juicio. Fui juzgado. Fui juzgado. Fui juzgado. ¡No! Dunno. Todo acabó. Jamás terminará Cartwright. Su hijo pagará su crimen Yo se lo haré pagar No importa donde vaya ni lo que haga Cuando vuelva a la cabeza me verá si tiene No podrá soportarlo y un día decidirá confesarlo todo Le ahorcarán y yo lo veré Mil dólares de recompensa a quien presente Pruébate que Joseph Carvind asesinó a Bertian, Halisha, Woodsham ¡Gracias! Quiero hablarle No le servirá de nada, pero hágalo ¿A qué bien? ¿A interceder por su hijo? Sí A interceder por él Como un padre Es usted afortunado al poder hacerlo Yo no pude interceder por mi hermano ni por Halisha Mi hijo es inocente ¿Por qué? ¿Porque es su hijo? No, porque él lo dice y yo creo en mi hijo Pues yo creí a mi hermano cuando me escribió lo de su hijo y Halisha Pero no es el mismo caso ¿No? Shannon Empiezo a entender lo que usted siente respecto a su hermano Cuando de niños vivían aquí recuerdo que entre usted y Burke existía una gran rivalidad Y su hermano vencía siempre en todo Usted le odiaba a él Eso es ridículo Yo era un niño Después me fui a correr mundo y fui Mucho más hombre que Burke siempre Y es cierto ¿Pero por qué no quiso volver, Burke? ¿Y por qué muestra ahora esa aflicción por su muerte? Usted es algo así ¿Por qué actúa contra la ley? Eso no está contra la ley Cartwright Su hijo será ahorcado La Biblia dice mía es la venganza y no duda Yo conozco bien la Biblia, la leo mucho ¿De veras? ¿Qué parte? Tan solo la que le conviene ¿Esto es sencillo? Naturalmente Bueno Pues Floyd y yo Somos los únicos que sabemos cómo ocurrió todo Creí que era usted amigo de Cartwright Oh Sí, lo era En cierto modo Aunque en realidad No me gustó nunca mucho Él se cree demasiado importante porque Se llama Cartwright Pablo Pues Si fuéramos Floyd y yo a ver a Roy Coffey Y a informarle que Que tenemos pruebas contra Joe ¿Las tienen? Bastante para hacer que vaya a la horca No Verás Yo le diré a Floyd Lo que debe decir ¿Mentirían nosotros? ¿Quiere que ahorquen a Joe? ¿Qué más le da? A Joe Cartwright lo ahorcará Porque se sabrá la verdad No así La verdad Que sea ahora No así No así No así Te ha puesto nervioso No consigues librarte de él Va a lograr su propósito Te digo lo que pasará Te digo lo que pasará Que todo el pueblo creerá que mataste a Burke y a Holly Ya logrará Te estará persiguiéndote Y persiguiéndote Y persiguiéndote Hasta que tú también lo creas Es el diablo Satanás en persona Morirás en la horca Joe Está sentado en la cantina aguardando Hará que te ahorquen Hará que te ahorquen ¿Qué quieres? Que salga a la calle ¿Qué? Que salga a la calle No puedo continuar este juego, Shannon ¿Cree que maté a Burke y a Holly? Pues bien, ahora podrá vengarlos ¿O no hablas sincero? Sí, Shannon No, Joe, vete Usted y yo nos veremos ahí fuera No, si tuviéramos un duelo sería un crimen, Joe No lo comprende No si yo disparo también Sería defensa propia Lo que fue cuando Burke me disparó Cuéntale eso A cualquiera, no a mí Oh, es cierto, pero usted no quiere creerlo La carta en que su hermano Le hablaba de Holly y de mí No decía ni una sola palabra de verdad Pero era la prueba que yo necesité Con ella me bastó para explicarme Por qué su hermano me disparó Él sabía que era yo Usted quiso leer en ella todo lo contrario Cállate y vete Pero nos veremos ahí fuera Cállate No lograrás nada No pienso hacerte caso Morirás en la horca Supongo que ahora va a salir fuera Siento asiento No te lo cienes ¿Sabía? No te lo cienes 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 Eres muy tonto, Joe. Vete a tu casa. No me obligues. No me obligues a matarte. Vense cómo te sientes, pero ese aviso no es ilegal. Buzz lleva una placa y no debía asumir una... ...y no debía asumir una placa y no debía asumir una placa y no debía asumir una placa. Y no debía asumir una placa y no debía asumir una placa. Quiero avisarle al Dr. Carver. Señor Carver, yo no quería eso. ¿Te quedarás en el hotel? Come algo antes de acostarte. ¿Qué? ¿Cómo estás? ¿Se curará? Bien. ¿Cyrannon? ¿Usted pudo matarlo? ¿Por qué no lo hizo? Al verlo ahí afuera... ...comprendí que Joe siempre dijo la verdad. No tenía que pelear conmigo. Pero quería demostrar su inocencia. No era un criminal. Tenía usted razón acerca de Burke. ¿Por qué? Que quizá lograría que nos casáramos... ...y podía hacer que Joe no la viera más. Por eso... ...quise siempre creer... ...que Joe era un criminal. Sí, a veces se prefiere la mentira a buscar la verdad. Sí. Bien, yo... ...lamento lo que pasó con Joe. Quiero que le diga eso. ¿Habla usted con él? Pero yo me voy de Virginia City ahora. Entre usted. ¿Te gustará oírselo decir? ¿Te gustará oírselo decir? ¡Viva lo Te quantumo! ¡Viva el Gracias por ver el video.